Música En el Ministerio Público, la Fiscalía duarte en el día de hoy. Si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue llamada para traer al joven Julio César García, que se siente perseguido por las autoridades, y él dice que no tiene nada pendiente con la justicia, y venimos a entregarlo para que sea investigado y se conozca su caso. La comisión siempre está presta a participar de este tipo de cosas, donde nosotros valoramos la entrega de cada una de las personas. ¿Cuál es el nombre de Julio César García? ¿Es cierto que te están persiguiendo la DNCD? Hay una articulación que la división como que cae una fotomita. Y yo, como no le debo nada a la justicia, vine voluntariamente a entregarlo. No tengo problema con la justicia. ¿El nombre tuyo? Julio César García. Sí, nosotros estamos aquí acompañando a este joven porque entendemos que no tiene ningún problema con la justicia, y queremos que ponga su situación clara ante la sociedad, y que mañana no haya una supuesta manipulación poniéndole droga o haciéndole cualquier expediente sin tener problemas con las autoridades. Es por eso que estamos en la fiscalía acompañándolo, y vamos a presentarlo para que la fiscal investigue la situación de ellos. ¿A qué culparían ustedes de cualquier situación que se dé de ahora en adelante? Bueno, principalmente la dirección de droga, es decir, que le temen, porque son los que han ido varias veces a su casa, y han allanado, han hecho de todo, hasta han embarazado, le di en golpe. Entonces, queremos ver de qué manera en la comunidad existe la tranquilidad, y no existen esas zozobras de que se le tiren acá a cada rato la dirección de droga, no sé, que se le busque una solución a esta situación.